La chulada, la chulada de esta tierra muele más, muele más, sabe maíz Un milagro, un milagro de tus manos, amarillo, amarillo, brillo, vi Quintena, quintena te lleva de oro, de oro tierno, de maíz Quintena, quintena te lleva de oro, de oro tierno, de maíz Ya acabó, ya acabó mi sufrimiento, ya no hay mal, no hay mal que dure cien años Palomita, palomita, vuela y dile que yo ve, que yo beso aquí sus manos Palomita, palomita, vuela y dile que yo ve, que yo beso aquí sus manos Palomita, palomita, canta un milagro de la masa del humo de este comal Tú que ves, tú que bebiste mis lágrimas, de gran, de gran, de granitos de cristal Palomita, palomita, canta un milagro de la masa del humo de este comal Tú que ves, tú que bebiste mis lágrimas, de gran, de gran, de gran, de gran, de cristal Palomita, palomita, canta un milagro de la masa del humo de este comal Vi milagros, vi milagros de esta tierra, de mujeres que sus manos alimentan La que invita, la que invita aunque nada tenga y pelea por las cosas que sí son buenas La que invita, la que invita aunque nada tenga y pelea por las cosas que sí son buenas Palomita, palomita, canta un milagro de la masa del humo de este comal Tú que ves, tú que bebiste mis lágrimas, de gran, de gran, de gran, de granitos de cristal Palomita, palomita, canta un milagro de la masa del humo de este comal Tu querer, tu querer y semis, lagrima De gran, de gran, de granitos de cristal De gran, de gran, de granitos de cristal De gran, de gran, de granitos de cristal